Let me out Quiero salir de ahí, me voy a redimir All I need is my remedy, my only melody Aunque el camino va por dentro Voy a poder vivir con eso Dame tus mejores regalos Que yo los devuelvo No tiene ningún tipo de valor Si lo que quiero no lo tengo Ni con dinero ni con tiempo Se me esfumó como el incienso Será largo el invierno Estas navidades no hay regalos pues lo siento Aunque eso me queme por dentro ¿Qué hago? Me quedo llorando en un asiento Voy a despreciar mi talento Go, go, you gotta go, go Pisa el acelerador, show, must go on Run, run, you better run, run En busca de mi redención Quiero salir de ahí, me voy a redimir All I need is my remedy, my only melody Aunque el camino va por dentro Voy a poder vivir con eso Get, get, get out, get out of that shit I wanna get out, get out, get out of that shit I wanna get out, quiero salir de ahí No faith, no hope, no remedy Just follow your dreams And keep it smiling daily I wanna get out, get out, get out, get out